Hola Bloxeros y Bloxeras. ¿Todo bien? ¿Preparados para flipar con lo nuevo que traemos? Me alegra mucho veros de nuevo por aquí esta vez para hablar y aprender algunos consejos para cuidar un perro en la ciudad. Como siempre, ya sabéis que estáis en vuestro canal de entretenimiento favorito en el que veréis y aprenderéis sobre temáticas desde cuidados de tu mascota, salud, sociedad, tecnologías y marketing online. ¡Vamos allá! Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Consejos para cuidar un perro en la ciudad Normalmente la vida en la ciudad implica que el perro permanezca en el interior de casa, pues no todos los apartamentos disponen de patio o terraza. Esto hace que la convivencia entre perro y familia humana sea más estrecha, lo que suele implicar un mayor cuidado del perro, aunque solo sea por cuestiones de higiene. Los perros en la ciudad suelen poder dormir con sus cuidadores o disponen de confortables camas. Se bañan y se asean con regularidad, se desparasitan interna y externamente, se vacunan e incluso visitan la peluquería canina. Están sometidos a una vigilancia más estrecha que propiciará que visiten con mayor frecuencia al veterinario. En consecuencia, pueden detectarse patologías de manera precoz y mejorar la calidad y la esperanza de vida. También son perros que suelen recibir adiestramiento, lo que les ayuda a adaptarse mejor a la convivencia con las personas. Además, los perros sin hogar se hacen más visibles en la ciudad, de forma que pueden ser recogidos por asociaciones protectoras. Problemas de los perros en la ciudad Probablemente el mayor problema de los perros en la ciudad sea la falta de espacios para su esparcimiento. Para ellos es fundamental la práctica de actividad física. En el medio urbano, no siempre se cuenta con lugares apropiados para dejar correr al perro sueldo. Hay pocos parques destinados a ellos, no todos están en buenas condiciones ni cerca del domicilio. Esto hace que muchos vean limitado su ejercicio a paseos con la correa. Además falta el contacto con la naturaleza. Excavar o revolcarse son actividades que no suelen poder hacer los perros de ciudad. Vivir en un espacio demasiado pequeño, pasar horas solo y no practicar ejercicio repercuten en el bienestar del perro y son fuente de problemas de conducta. La falta de ejercicio también implica problemas de salud como la obesidad. Al haber más interacciones con personas es más importante que el perro esté educado y se vea sometido a una mayor presión y al cumplimiento de más reglas. En otras palabras, dispone de menos oportunidades para comportarse como un perro. Además, existe el riesgo de atropello. Consejos para cuidar a tu perro en la ciudad. Compañía. Al ser animales tan sociales como nosotros, es fundamental que se sientan parte de una familia, lo que implica dedicarles el tiempo necesario para crear un vínculo. Estimulación a nivel mental y físico. Los perros necesitan ejercitarse con mayor o menor intensidad en función de sus condiciones. Pero, también, como animales inteligentes que son, requieren estimulación mental y retos a los que enfrentarse. Aprendizaje. Al convivir en un mundo diseñado por y para los seres humanos, los perros tienen que conocer las reglas de convivencia. No forman parte de su naturaleza, por eso nosotros somos los encargados de enseñarles la educación básica. Veterinario. Aunque muchas veces podrás asumir todos los cuidados básicos del perro, en ocasiones tendremos que ir al veterinario para que ayude a nuestro perro. Es el más indicado para ofrecerte consejos sobre la alimentación que debe seguir, el ejercicio que debe hacer, su desparasitación, etc., y comprobará su estado de salud. El can acabará odiándolo, pero es algo imprescindible para su bienestar. Las vacunas y la desparasitación. Uno de los cuidados más importantes que nuestros perros necesitan es que acudamos al veterinario para que nos diseñe un plan de desparasitación que impida la aparición de parásitos tanto a nivel interno como externo. Para estos últimos muchas veces nos basta con el collar y productos similares, pero para los internos tendremos que darles las pastillas y medicamentos necesarios, en especial los cachorros. En cuanto a las vacunas, mantendrán al perro a salvo de enfermedades como el parvovirus o la hepatitis. Educación. Una de las claves para que el can tolere el contacto humano la encontramos en su comportamiento. Debe acostumbrarse a la presencia de las personas, aunque no las conozca. Más allá de los trucos, hay que enseñarle a hacer sus necesidades en la calle o dónde puede entrar y dónde no. Eso sí, al educarlo no hay que castigarlo o gritarle ya que lo único que conseguiremos es asustarlo. El refuerzo positivo es imprescindible para alcanzar nuestro objetivo. Higiene. Aquí hay un gran debate sobre cuándo tenemos que bañar al perro y cuándo no. A los perros no les suele gustar el agua y si lo cepillas a diario para que tenga el pelo limpio no tendremos que bañarlo cada mes. Y en la higiene canina, más allá de las visitas a la ducha, es importante cortarle el pelo o las uñas cuando haga falta, además de cuidarle los oídos o limpiarle la cara. Para que no reniegue es imprescindible que se sienta a gusto con la gente y deje que lo toques. Alimentación. Según la edad del cachorro le daremos de comer con más o menos frecuencia. Tres veces al día si es un cachorro, dos o incluso una si es un perro adulto y siempre tendremos un poco de agua fresca en el cuenco para que el can esté hidratado, especialmente en los meses más calurosos del año. Debes darle un pienso de calidad, nutritivo y acorde a la edad del perro para que ingiera todos los nutrientes que necesita. Perro en un apartamento. Pasea a tu perro entre dos o tres veces al día. Procura que al menos uno de los paseos sea largo, aproximadamente de una hora. Sería ideal que dispusiese de algunos minutos para correr suelto o interaccionar con sus congéneres. Aprovecha el fin de semana o tu día libre para hacer alguna excursión con él, practicar senderismo, llevarlo a la playa, al monte o incluso a realizar alguna actividad como el agility. Edúcalo independientemente de su edad. Unos minutos al día practicando órdenes para acudir a la llamada, sentarse o caminar al lado refuerzan nuestro vínculo, ayudan al perro a manejar el estrés de un mundo que no controla y lo estimulan a nivel mental. Comparte tiempo con él todos los días, por ejemplo, con una sesión de juego o de cepillado. Pero ni hace falta hacer algo juntos, con que le pongamos una cama donde nosotros pasemos más tiempo ya se sentirá acompañado. No lo dejes solo todo el día. Si nunca estás en casa, adoptar un perro no es buena idea. Cuando te tengas que ausentar, si es necesario, déjale algún juguete con el que pueda interactuar. Llegados hasta aquí, solo me queda invitarte a compartir este vídeo en tus redes sociales o dejarme un comentario si tienes cualquier duda u opinión sobre el tema. Si quieres ver estos y muchos vídeos más, no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita, para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Suscríbete al canal!